Estepi, bueno, mira. Ahí empieza Estepi, con ese bambi, con el botón. Owe se da a bajar. Salta la longitud, se suba el moto, a la de hueco, movimiento. ¡Listo! ¡Ole! Estepi, con las colas, con las colas en la valla. Y sube a la banda. Y más allá. ¡Oh! ¡Mateo! Con el botón. ¡Mateo! 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 ¡Mateo!